Mi nombre es Paula Dolores, ellas y yo representamos la Junta de Vecinos Justicia y Trabajo, la cual también queremos darle las gracias a todos los organizadores de este evento, que hasta ahora está quedando muy bien y esperamos que vuelvan pronto. Mi nombre es Giovanni Bardet, nosotros estamos aquí, nosotros vinimos de la Universidad Católica del Cibajo, Ucatesi, nosotros somos estudiantes de odontología, nuestro propósito es llevarle a la comunidad Servicio Comunitario de Operativo Odontológico con el plan de que la población se eduque con lo que es la higiene oral. Hay algunos patrocinadores que nos patrocinan, como es la Industria Maciel, Cooperativa Cibao, la Casa del Herrero, y estamos aquí en la comunidad de El Corozo, en la escuela, en el centro educativo El Corozo, 70 estudiantes y 5 doctores. Estamos llevando a cabo, o sea, estamos haciendo lo que son extracciones de pieza dental, una chayla para los niños, que ya se hizo temprano, con el motivo de educación, de higiene oral, y también lo que son las limpiezas o profilaciones. El operativo es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si el director nos lo propone, otra vez, claro, que con mucho gusto, porque me encanta esta comunidad, nos han tratado muy bien, y hasta ahora todo va muy bien, excelente. Aquí estamos en la escuela de la comunidad, conjuntamente con los representativos de las juntas de vecinos de esta localidad, llevando a cabo un gran operativo odontológico, como lo habíamos anunciado en el fin de semana y durante el trayecto de todo este mes de junio, que tiene como objetivo saciar las necesidades en términos locales que tiene la comunidad. Este operativo se está llevando a cabo con el auspicio de las diferentes juntas de vecinos que hacen vida aquí en la comunidad, a través también del Club de los Restauradores del Barrio Nuevo Puerto Rico, así como también de la dirección de este centro educativo que nosotros representamos. Es para nosotros un orgullo y un placer tener toda la comunidad. No esperamos que a esta hora se trasladaran tantas personas en busca de este servicio, que parece ser que hay que traerlo con más frecuencia, no solamente a las escuelas, también a los clubes, a las diferentes juntas de vecinos, a los diferentes sectores que hacemos vida comunitaria, y que de una manera u otra nos duele lo que le pasa a nuestras mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.